¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y antes de empezar se les mando un mensaje a todos ustedes y es que la inseguridad, cuando hacen un top, un ranking a nivel global, meten absolutamente todos los factores pueden ser narcotráfico, puede ser crimen organizado, puede ser incluso la necesidad de empleo y sales a robar entonces todo eso va también en la cantidad de robos, hurtos, va con los homicidios dolosos y todo eso se ha ido encapsulando en un solo estudio, antes se diferenciaba pero lastimosamente se ha dado, digamos los estudios han demostrado que prácticamente la una está arraigada o está ligada a otra situación, por ejemplo el que roba es porque se quedó sin empleo pero el robar hace parte de la inseguridad, lo que significa que la ciudad tiene un problema de orden social es solamente eso, si en una ciudad te matan por robarte o te matan por pertenecer a un grupo delincuencial hace parte de la inseguridad, del peligro, los rankings mundiales no clasifican o no lo dividen o dependiendo del estudio, ya hay actualmente estudios que tratan de diferenciar uno de otro pero lastimosamente todo es muy similar, por ejemplo en este ranking habla por ejemplo de ocho ciudades México pasó de cinco a ocho ciudades violentas, muertes, dolosas a causa de que uno del narcotráfico, de los carteles, dos del crimen organizado en el sur y centro de México y tres bajo la necesidad pos pandemia que obligó a muchos a ir a robar a las calles entonces miren que tanto México y sus ciudades fueron analizadas en todo el contexto si tú vives en una ciudad en estos momentos peligrosa y no te han hecho nada pues no significa que no te vaya a pasar, tú no ves lo que pasa en la siguiente esquina en las dos cuadras o al kilómetro de donde estás eso es un estudio que se hace recopilando los datos de las estadísticas oficiales que hay o sea que por más que tú creas que es seguro o no, inseguro o no, estos datos son totalmente reales y lastimosamente pues miren, está Zamora en el primer lugar y habla de una tasa increíble amigos, realmente es una tasa increíble le sigue Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Guanajuato, Metropolitano, Juárez, Ensenada, Uruapán y bueno, y lastimosamente aparecen otras ciudades de América Latina como las brasileñas, las colombianas porque esto aquí mis amigos no es hablar mal, entiendan esto no es diciendo que es que odiamos a México, no se metan en esos cuentos de pronto y eso hay que hacerlo también, vamos a sacar un vídeo de las ciudades más seguras claro que sí, y si aparecen las mexicanas hay que aplaudirlo y hay que reconocerlo porque ustedes saben muy bien que en este canal el lema de nosotros es al César lo que es del César y si es algo malo pues toca aceptarlo, no se cojan todo a personal mexicanos que no se está hablando nada en contra de ustedes es como si a usted no les gustara oír la verdad, les doliera una verdad les quisieran aparentar una gloriosa México cuando también tienen estos problemas y están rectificados en los rankings y no digan que es que esto es inventado, que es que los extranjeros no saben amigos deben de sacar excusas esto mismo vamos a hacer con Colombia, incluso tengo trolls colombianos por lo mismo brasileños y todo porque la verdad es así y cuando aprendamos a reconocer la verdad y nos vamos a aprender a tolerar y vamos realmente a avanzar como debe ser así que mis amigos miren este otro que estén muy bien y hasta la próxima